Hola chicos como estan bienvenidos a un nuevo video de las de hoy como ven ya tenemos todos los motores necesarios para poder completar la moto lo siento si no he podido grabar las otras partes así que bueno nos vemos para allá bueno chicos una vez ya estoy aquí aquí tengo el generador que me faltó poco vamos a completar la moto el depósito lo tengo por acá en este cofre grande vamos a ponerlo de una vez para completar este sueño grandioso que tengo que he tenido que hacer bueno pero vamos a desocupar esto bueno chicos ya hemos desocupado todo tenemos ahí el depósito con las pinturas y todo eso bueno vamos a ponerlo bueno chicos ya tenemos ahí todo armado la moto vamos a finalizar como ven se acaba de construir aquí y dicen que equipaje necesario supongo que es para las casas infectadas y el generador este que estoy armando estoy armando por el momento vamos a ver cuánto le pone esto bueno casi nada vamos a poner de estos 11 de gasolina al parecer sólo se puede echar gasolina porque ahí me marca una gasolina entonces por eso bueno chicos este les voy a mostrar los diseños que tengo estos cuatro este no me bueno bueno ahí está ese diseño hice las de oner en la moto bueno está chico bueno este diseño es como capitán o algo así este diseño está bien cool se lo recomiendo aunque a mí me gusta más el que hice las de oner porque hice las de oner rayos no tengo para el diseño de estar bueno chicos ahora me voy a ir a farmear en una zona roja bueno chicos esto fue mi amigo me estaba hablando pues entonces entonces no se debe meter en mi vídeo no pueden bueno miren esa entrada papu esa entrada sí que está súper buena aquí ya matamos como todos unos pros y pues vamos a dejar todo en cámara rápida para que ustedes lo vean más en su tenido o si no se va a hacer muy largo así que nos vemos con las parmeadas chicos y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!